Y hoy se vivió el fin de una era, ¿eh? Fue la última mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. ¡Buenos días! ¡Ánimo! Se van a rayar porque vamos a rifar el reloj. Buenas noches, mañana, y hoy, allá arriba, allá arriba, allá arriba, con una rosa que se acaba en la rosa. Por favor, con amor se me haga. Que se acabe la bamba y vende otra cosa, vende otra cosa, vende otra cosa. No, solo se trató de rifa y música esta mañana. El presidente también firmó dos reformas constitucionales impulsadas por él y aprobadas en el Congreso de la Unión. ¿De cuáles se trata? Las referentes al pase de la Guardia Nacional a la Sedena y también la de los pueblos indígenas. Y, mire, esta fue la última, pero en total hubo 1,438 conferencias matutinas del presidente desde diciembre de 2018 y hasta este lunes en promedio. Cada una duró dos horas y media y escuche esto, la más larga fue de tres horas con 35 minutos. Fue en octubre del año pasado y la conferencia más corta, la más breve, fue en marzo de 2019 y duró tan solo 12 minutos.